Hola de nuevo, bienvenidos a Android Salvaje, hoy vamos a ver un juego que francamente me encanta y es uno de mis favoritos, porque a mi me gusta el tema este de zombies y supervivencias, se trata del Minigore 2, enlaces en la descripción del video. Ya veréis que es un juego que es brutal, simplemente sobrevivir y vamos desbloqueando, bueno vamos a verlo mejor aquí, nosotros tenemos la tienda que es lo que vamos viendo, vamos consiguiendo dinero en las misiones, y vamos desbloqueando una serie de armas y las vamos mejorando, no solamente armas, también tenemos aquí objetos de solo uso, bueno esto tampoco es más vidas y una serie de historias, y luego podemos desbloquear niveles, vamos avanzando niveles y lo vamos desbloqueando, y sobre todo personajes, y también lo vamos mejorando, o sea, tiene un montón de repertorio. Entonces vamos a ver alguna misión, por ejemplo, el desierto, una de las más bestias que hay, ¿de acuerdo? Nivel 25, bueno vamos subiendo también niveles y eso nos permite desbloquear otras cosas. Para moverse, tan fácil como podéis ver, yo estoy aquí, disparar aquí. Tenemos la opción de que autoapunte o no, yo creo que es mejor que apuntemos nosotros, porque a lo mejor tenemos zombies delante y va apuntándonos detrás, pero bueno, eso ya lo veis vosotros. Entonces, esto va por noche, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente a meter caña. Como podéis ver, tenemos arriba las vidas, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente nos van quitando y ya está. Y vamos consiguiendo la serie de armas que nos van apareciendo. Cuanto más zombies matemos, pues evidentemente nos van dando más monedas, ¿de acuerdo? Van apareciendo monstruos y va como un poco por oleadas. Si no conseguimos matarlos a tiempo, lo único que nos va a pasar es que se nos van a acumular, ¿de acuerdo? Porque aunque parezca que aparecen nada más matarlos, es cierto, pero tienen, digamos, un tiempo, si no, la liamos. Ahora mismo estoy con la doble escopeta. Abajo tenemos el tiempo que le queda al arma, ¿de acuerdo? Que estamos usando. Mira, esta está bastante bien, que es la katana esta, que les vas cortando todo. Los zombies estos son bastante fácilicos, pero conforme vamos avanzando, pues la cosa va complicándose y ya no es tan fácil. Por ejemplo, ese grande, si se nos acerca, la liamos. Aquí tenemos la oveja ballesta, puede decirlo, y simplemente son ovejas expansivas, ¿no? Que van, pues eso, explotando. Aquí tenemos a los diablos estos, que también tienen tela. Ya os digo que es bastante complicado, aunque parezca fácil las primeras oleadas, luego esto se va complicando bastante. Y bueno, en cuanto a gráficos y demás, son, pues esos, cuadrados, ¿no? Literalmente. Pero, oye, esto está bastante bien, es bastante gracioso. El tema de las vidas, me están crujiendo ahí bastante. Podemos recuperarnos con una serie de botiquines que cada vez están más limitados. Van apareciendo, pero cada vez menos. Y se supone que las vidas, a menos que nos la quiten entera, la vida, se va regenerando, ¿de acuerdo? Como podéis ver, que nos dan un toque y baja un poquito el corazón, pero, bueno, luego se va regenerando y tiene el problema. Lo que pasa es que no se regeneran de una vida a otra, de un corazón a otro no. Así que si no lo quitan, ya hemos liado. En cuanto no tenemos un arma, nos da por defecto el hacha este, que va a ser nuestra petición. ¿Vale? Que simplemente nos sirve, pues eso, cuando nos matan, pues bueno, para conseguir algo más. Entonces, tenemos, bueno, hemos conseguido las monedas, ¿no? Y lo que vamos es, pues nada, las gastamos en lo que queramos, lo que queramos mejorar, ¿de acuerdo? No tiene más historia. Vamos a comprar, por ejemplo, un personaje. Voy a ir comprando todos los personajes y ya iremos mejorándolo. Este es el típico juego que te picas y lo vas mejorando. Vamos a, rápidamente, voy a enseñar la pantalla de Jerusalén, porque me parece... De Matusalén, perdón. Nos enfrentamos a Matusalén, ¿vale? Es brutal. Yo no me lo ha pasado. Todavía, no, porque evidentemente hay que subir maníbalical. Pero aquí tenemos, ¿veis? A Matusalén. Que tiene un montón de vida. Y por mucho que le demos, luego nos salen, pues, los que son sus ayudantes, que enseguida vienen a destruirnos. Y bueno, de un toque nos quita casi un corazón, por eso hay que tener cuidado. Esto ya, tío, que enseguida se nos llena de todo. O sea, que es usar todo lo que tengamos a mano y hasta... ¿Veis que le quitamos vida, pero tela? Y acaba yéndose al final. Al final acaba apareciendo otro y se acaba yendo. Y se nos acaba juntando los malos. Básicamente porque todavía no estamos preparados para este nivel. Hay que mejorar más las armas y más, mira, ¿ves? Ya se va. Se supone que aparece más adelante. Y bueno. Esto lo hemos comentado de gacha, ¿veis? Cuando nos quedamos sin nada, tenemos el gacha. Que bueno, no es que nos valga de mucho. Y sobre todo siempre intentamos coger el máximo dinero con todos los cofres y tal, porque nos ayuda bastante. Pues ahí desbloqueando. No es recomendable hacer lo que yo, ir a saco aquí con esto, porque ya veis que enseguida nos crujen. No es tan fácil que nos maten, pero sí que nos maten enseguida. Bueno. Y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Porque tampoco quiero extenderme más. Es un juego de supervivencia y ya está. Mira, aquí los zombies también nos disparan. Bueno, que ese no es un zombie, que ese es uno directamente que va con nosotros. Y ahí tenemos un aliado que hemos conseguido. Es que tiene un montón de cosas este juego para contároslo aquí. Tenéis que verlo a vosotros, pero bueno, que no está mal. ¿Veis? Aquí ya empieza la brutalidad. Vale. Pues nada, enlaces en la descripción del vídeo. Os animo a suscribiros a Android Salvaje para ir descubriendo más juegos así. Porque francamente vale bastante la pena. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra y muchas gracias por verme. Chau.